Esta es una patología muy peligrosa, que tiene un aneurisma de la aorta ascendente, que es la primera parte de la aorta, que es la mejor y la más grande arteria de nuestro cuerpo. Y tiene también una patología de la válvula aórtica, una insuficiencia. El procedimiento prevede la sustitución de la válvula aórtica con un inierto valvular biológico y la sustitución de la aorta ascendente con un inierto vascular.